Sentados y un poco enojados quedaron líderes de la zona norte de esta ciudad a las afueras del despacho del alcalde Isaías Chalay Barguen. Los mismos acudieron a cita que se había patado días atrás, pero el mandatario de los quitoseños no llegó para atender la convocatoria a hablar sobre tema hospital y otras obras que requiere la comuna número uno. No sé qué pasa con la administración municipal, porque nosotros como edil de la comuna uno, y según dice la constitución política, en la ley 130-194, que nosotros estamos en la protesta de vigilar todos los recursos o las obras que se hagan dentro de su comuna. Nosotros, la preocupación que tiene la comunidad, que nosotros como desempeñamos ese cargo, nos ha venido presionando que qué pasa con la pandemia del hospital de la comuna uno, que lo iniciaron hace ya tres años atrás, y eso está paralizado. Debido a eso le mandamos una nota al alcalde para que nos reuniéramos y nos diera una explicación clara y concisa qué pasaba con la parálisis del hospital. Para decirlo, la comunidad está informada. Esa nota se la mandamos con fecha del 30 de julio del 2018, y él nos contesta con la nota con la fecha del 29 de agosto del 2012 para que nos reuniéramos el día 14 de septiembre a las 10 de la mañana en el recinto del señor alcalde para tocar el tema sobre el hospital de la zona norte. Es decir, hoy, ¿qué pasó? Y él no se presentó a la reunión. O sea, aquí estamos los ediles, estamos las fuerzas vivas de líderes y las fuerzas vivas de la zona norte, y él no se presentó a la reunión. ¿Cuáles fueron las razones? Pues no sabemos. No sabemos porque no le han dado una explicación clara. Primero, que la zona norte ha venido preocupada y haciendo una serie de reuniones con mira a que se defina lo de la construcción del puente de Los Álamos a Kennedy. Segundo, que se defina la terminación del centro de salud hospital de la zona norte, que era el punto especial, el número uno. Al ver que esa obra fue iniciada, pero no está terminada, ya hay un escombro, una situación que da pena, está calamitoso lo que se ve allá, que es un abandono lo que hay. Es un elefante blanco. Debido a que no lograron reunirse con el alcalde, lo harán entre ediles y presidentes para decidir qué van a hacer referente a los temas que los preocupan. Tocaría reunirnos nosotros como ediles y las fuerzas vivas para ver qué pasos seguimos porque ocurre que eso ya lo vemos como bastante cuellón. Porque imagínense, si ya dieron una plata para la primera etapa y no la han terminado, entonces ¿qué pasa con la terminación de este hospital? Es de vital importancia que el hospital se termine porque sabe que la zona norte es una zona muy grande, muy grande y imagínense que con el hospital es una cosa de vital importancia para nosotros. Pese a que el alcalde delegó la función al secretario de Planeación, Julio Álvarez, para que se reuniera con los líderes, estos manifestaron por qué no aceptaron dialogar con dicho funcionario. Porque queríamos reunirnos directamente con el alcalde, para que él nos diera una explicación clara y concisa, porque ocurre que de pronto el doctor Julio Álvarez no nos da la explicación satisfactoria para nosotros. El personero de esta ciudad, conocedor de las situaciones que aquejan a dicha comunidad, se pronunció frente a la preocupación que le generan las quejas y la falta de conclusión de algunas obras que se adelantan. Buscará mediación entre los líderes y el alcalde de la ciudad. El tema de la comuna, uno, es un tema bastante preocupante porque tiene muchas dificultades, quejas y obras inconclusas que se están allá. De manera, la personería municipal ha emprendido algunas acciones en el marco de tener a mano la información oportuna de qué ha pasado con la construcción del puente. La Secretaría de Infraestructura nos ha mandado unas informaciones que las estamos evaluando, por qué nos ha hecho el puente. Creo que hay como alguna contradicción entre lo que es la alcaldía municipal de Quibdó y la gobernación. Mirar también el requerimiento que están haciendo los líderes de la comunidad para mirar cómo nosotros nos intermediamos para que podamos sentar y mirar esos puntos que distante, por qué no se han reunido y que impide que ellos se reúnan y podamos entonces servir como garante para que sea esa reunión. Aunque no tienen contemplada una parálisis hacia ese sector de la ciudad por el momento, no descartan que esta sea una opción a futuro de no encontrar respuesta satisfactoria de los temas que quieren conocer a profundidad. En la zona norte hay una voluntad, ha habido voluntad de taponamiento del medio de transporte, pero llegamos a la conclusión de que entre nosotros mismos no podemos estar peleando y que no vamos a hacer taponamiento, pero que esto no es la última palabra, sino que depende del cumplimiento del gobierno con esa zona, porque hoy nosotros somos los representantes, mañana serán otros y no sabemos qué pueden opinar. A la espera de la fijación de un nuevo encuentro quedaron los representantes de la comunidad, quienes desean escuchar respuestas de parte del alcalde de Quibdó, lo cual les permitiría tener mayor claridad frente a la realización de algunas obras en la comuna número uno de esta capital. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.